Aplausos 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 La libertad que yo Probé contigo No hay vergüenza Te lo digo Era lo que más me Frenaba Por miedo a no saber Corresponderte Qué bueno nacer Valiente Cómo afronta lo que pasa Arráncame La piel atira porque sé Pasaste por mi lado y no te supe No te supe, ve Arráncame Enrédate conmigo Y rompeme el vestigio Que se mata a los amaneceres Me acompañas Azuña Despierta, por favor A soñar despierta, qué tía, cómo se le ocurra Cerquita, cerquita tuya, cerquita tuya Es muy graciosa Me desperté con el sol en la cara Las arrugas de mi cama Eran las que más me pedían Y entre revistas y algún que otro diario Retrasé mi calendario Para ver si así volvía Arráncame y enrédate conmigo Y rompeme el vestido No cansemos hasta los amaneceres Arráncame La piel atira porque sé Pasaste por mi lado y no te supe No te supe, no te supe Te supe, no te supe No te supe, no te supe No te supe, no te supe Marisol, Marisol, vente Marisol, vente, vente, vente Maravilla, hija Es como que se desmaya la voz Esta fue la versión Como que se desmaya la voz Se desmaya Oñi, ¿dónde me coloco? Mírame, hija A ver si se escapadecán que se la... Ay, pa' aceptar Que... Nerviosa, estabas nerviosa Mira, si yo lo sé ¿Estás viendo? Ay, por favor Cuánto tiempo sin cantar esta canción Y qué bonito lo has hecho A mí la verdad Qué bonito lo has hecho Esta canción fue la que versionaron India y Pastora No Sí Es que hay que echarle valor Hay que echarle valor, eh Amiga Mucha tela, eh Sí Muy bonito, eh Muchas gracias, por favor Gracias a ti, Isis ¿Las he elegido tú o te la ha puesto el programa? Te lo digo, te lo digo Es la única... Es el único tema que yo me veía con la posibilidad de poder hacerlo contigo delante Porque es que mira el temblor que tengo Es que no me he puesto aquí quieta Sí, Eva, por favor, súper bonito Tu voz tan flamenca ahí Qué bonito Toñi Que no sé cómo ponerme No, que claro Tú sabes, te voy a contar solamente para que tú sepas la dimensión de esta persona Todo el mundo me ha regalado, para tú, cosas y cosas para mi niña Ella me ha regalado un poni Ay, un poni, no me diga eso ¿Tú quieres otro? ¿Tú quieres otro? Se dedica a la cría de caballo de poni también, además de cantante, además de todo la vida Vamos a decir, ella ha presentado su disco la semana pasada, hace un par de semanas Es verdad, tiene un disco flamenco maravilloso ¿Cómo se llama tu disco? Madre Madre Bonito Maravilloso Escuchame una cosa, ¿tú tienes una pregunta para Vanessa? Yo tengo una pregunta para ti Yo no tengo, yo creía que tenía pregunta, pero yo me quedo sin palabras, yo ya con tenerla aquí enfrente nada más Bueno, no le vas a tirar los tejos a Vanessa, porque ya le has tirado los tejos a David Sí, pero no me acuerdo de los de atrás, ya no me acuerdo Déjame, pudo a mí hoy aquí Vamos a hacer como si lo de antes Muy moderna Vamos a hacer como si lo de antes no hubiera existido, ¿vale? Vamos a quedarnos con el programita de hoy Estás contenta Estoy muy feliz Nosotros también, porque además ha hecho una versión muy bonita, ¿verdad? Muy bonita, muy suya, que a mí eso me encanta además Y que salga la canción por los poros de la piel de quien la está cantando Y en este caso Lo que yo no sabía es que tú habías estado en un coro rociero Y que te habías compuesto hasta una sevillana del rocío y todo ¿Y también sevillana?